De acuerdo con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño pretende que a más tardar este próximo lunes 7 de octubre se elija nuevo secretario de Seguridad Pública. Burgueño Ruiz aseguró que de momento existe un encargado de despacho siendo el secretario que estuvo en la administración pasada, José Fernando Sánchez González, debido a que conoce el tema administrativo y estructural, por lo que la ciudad se mantiene atendida en tema de seguridad. Agregó que era necesario llevar a cabo esta sesión de cabildo para que posteriormente el secretario presente la propuesta de trabajo ante la ciudadanía. Además informó que se está socializando con los regidores el tema al votarse también por cabildo, por lo que era importante ser respetuosos en esta parte, informó Atenas Gómez, PCN Noticias.